Es K Duérmete mi niño, duérmete mi amor Deja de llorar Sabes que yo te adoro Tú no estás solo y te prometo Nunca te voy a dejar Duérmete mi niño, duérmete mi amor Deja de llorar Yo por ti daría mi vida Daría lo que sea Hasta el día que me cierra Siempre te voy a amar Esto va dedicado a mi hijo, mi cielo, mi todo Un angelito al que Dios me mandó Al que yo adoro Una bendición grande Realmente mi tesoro Mi oro, mi vida, mi tinco, mi toño Me acuerdo como si fuera ayer Tu nacimiento Yo y tu madre nervioso Pero a la misma vez contento Salgo andaba mal Te gustaba más estar adentro Hasta que llegó el momento Yo por estar con tu madre Al principio no te veía Por culpa de la cesárea Mitad de su cuerpo no sentía Yo rezando Mientras las lágrimas me caía Me repetía ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué no salía? Yo en el hospital Me la pasaba noche y día Visitándote para ver lo que hacía No te pudimos llevar con nosotros todavía Pero qué alegría Cuando nos dijeron que nada tenías Duérmete mi niño Duérmete mi amor Deja de llorar Sabes que yo te adoro Tú no estás solo Y te prometo Nunca te voy a dejar Duérmete mi niño Duérmete mi amor Deja de llorar Yo por ti daría mi vida Daría lo que sea Hasta el día que me ciegas Siempre te voy a amar Bueno el tiempo iba pasando Y poco a poco crecías Todos orgullosos de ti Porque rápido aprendías Cada vez que te miraba Tu cara me sonreía Y quería hacerte conmigo Cada vez que salía Yo por ti hijo mío Hasta la vida daría Si tú no estás a mi lado Yo no sé lo que haría Todo lo perdería Nada me importaría Si tú eres la razón Porque dejé de hacer tonterías Todavía tú no tienes nada Pa' preocuparte Solo entiende Cuando hay cosas Que pa' no puede dar Te estoy haciendo Lo imposible Pa' poder entregar Te lo que necesites Sin riesgo Te entrar a la cara Es el dinero Ser un buen ejemplo Pa' cuando llegues adulto Y ojalá yo y tu madre Todavía estemos juntos Si fuera por mí Te daría todo Te entrego el mundo Me olvidaría del tiempo Pa' ti sería cada segundo Duérmete mi niño Duérmete mi amor Deja de llorar Sabes que yo te adoro Tú no estás solo Y te prometo Nunca te voy a dejar Duérmete mi niño Duérmete mi amor Deja de llorar Yo por ti daría mi vida Daría lo que sea Hasta el día que me fuera Siempre te voy a amar En tus días de tristeza Siempre cuenta conmigo Y ten mucho cuidado Al escoger tus amigos Que por ahí en la calle Siempre hay muchos bandidos Y eso por experiencia Hijo Yo te lo digo Busca el buen camino Y ve termina tu escuela No como tu padre Que decepcionó a tu abuela Deja la loquera Loquera Aléjate del vicio Te lo aviso Y no te metas en tonteras Siempre preocúpate De tu madre Tus tíos Tus primos Abuelita y abuelitos Que siempre estuvieron ahí Desde que tú eras chiquito No como eso Que se olvide La familia rapidito Bueno hijo mío Es tarde Ve duérmete Que otro día Más a fotos Te platicaré Por lo tanto No tengas miedo Aquí estaré Y ten en cuenta Siempre que yo No te dejaré Duérmete mi niño Duérmete mi amor Deja de llorar Sabes que yo te adoro Tú no estás solo Y te prometo Nunca te voy a dejar Duérmete mi niño Duérmete mi amor Deja de llorar Yo por ti daría mi vida Aunque sea Hasta el día Que siempre te voy a amar